Vika, te ubica. Tal vez creas que hacer esto es inofensivo, pero al jalar de esta línea, jalas más delincuencia a un dealer, jalas más dinero a los narcotraficantes, jalas dolor a la pachamama, jalas peleas en las familias, jalas más víctimas de trata y tráfico, jalas personas a la cárcel, jalas delincuencia, violencia e incluso guerras. Antes de continuar, ¿queremos seguir jalando de esta línea? Vika, te ubica.